Hola como estáis, yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterra gente Y hoy os traigo un mazo, vamos, para chuparse los dedos, fetén, o sea, es que si con esto ya nos divertís, de verdad, no sé qué hacer O sea, mazo para trolear a nuestros rivales 100% y encima con una condición de victoria, pues por qué no decirlo, un poco insultante Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Vale gente, antes de ir con el mazo en cuestión, quiero decir que muchísimas gracias por el apoyo al último vídeo, vale, de Garra Tormenta Lo subí muy tarde, coincidió que justo llegué tarde a casa ese día y me dieron las tantas, o sea, creo que lo terminé subiendo sobre la una de la mañana aquí en España Y dije, madre mía, no sé ni para qué subo el vídeo, si no voy a tener visitas Y al final ha resultado que ha tenido un montonazo de apoyo Así que muchísimas gracias sobre todo a toda esa gente ahí desde Latinoamérica poderosa Que ha estado entrando al vídeo a dejar su view, a dejar su like, vale gente De verdad que es que es algo que anima un montonazo, o sea, subir un vídeo que piensas que no lo van a ver por las horas Y al final termina teniendo ese apoyo Muchísimas gracias de verdad a todos los amantes de las carticas allí en América Bueno, luego también desde luego a toda la gente que lo ve desde España, aunque sean estas horas tan tardías que no me olvido de vosotros También gente se agradece igualmente Pero vamos con nuestro mazo del día de hoy Pezqueñines no gracias, pequeñines no thanks Es que gracias ya gente no me entraba y salía los puntos suspensivos Entonces no molaba, perdía caché el mazo, vale Entonces lo hemos dejado, pezqueñines no thanks Hay que dejarlos crecer, que es la cosa del mazo Vale, si os dais cuenta tenemos 22 unidades, 18 hechizos Y todo el coste del mazo es coste 1, vale, prácticamente, prácticamente O sea, mirad este coste, por favor O sea, tenemos 3 de coste 0, 17 de coste 1, un coste muy pobre Tan solo tenemos una carta que pasa de coste 5, que es una de coste 6, que lo vais a ver ahora Pero el resto es todo muy ligero, muy liviano, muy rapidito, muy suavecito Y bueno, tenemos condición de victoria, vale, por si alguno está pensando que no Primero de todo, cañón de poros Yo creo que es la herramienta fundamental del mazo Es un hechizo, lo podríamos haber puesto perfectamente Se puede poner esto, ¿no? De portada, cañón de poros Aunque sea un hechizo, creo que sí O tal vez solo unidades, gente En cualquier caso, esto es fundamental en el mazo, vale Es un coste 0, descartamos una carta Para jugar esta carta y creamos 2 poros atrevidos en la mano Normalmente, ¿qué vamos a descartar con esto, gente? O el mascafuegos, vale Que cuando lo descartamos, se invoca Y es un 0-2 con contendiente Que realmente no va a ser el que dañe al rival Pero, ojito, eh Forma parte de la condición de victoria gracias a su contendiente Y si no, lo que podemos descartar es las cartas fugaces Que nos va a ir generando en las de billar Para no perder value, ¿vale? Porque como es un mazo que tenemos un coste tan bajito Que nos vamos a quedar sin mano muy rápido Pues es bastante interesante Que cuando descartemos sean este tipo de cartas Que no perdamos, ¿no? Que no perdamos la mano y nos quedemos totalmente descubiertos Volviendo a la carta Es un hechizo de ráfaga Descartamos una carta y creamos 2 poros atrevidos, ¿vale? 1-1, cada uno de ellos con ilusión Perfecto Son cartas creadas Así que las podemos jugar en cualquier momento a coste 1 A la fuga, gente Hechizo lento Invocamos un adepto aleatorio de coste 1 Cosas buenas y cosas malas de esto Es hechizo lento, ¿vale? O sea, que nos consume también la acción del turno Al igual que si jugásemos una unidad Pero es que invoca una unidad, gente Por lo tanto, a ver Pues nos consume la acción Es normal Pero lo bueno es que podemos sacar este tipo de unidades Con el maná de reserva, ¿vale? Con esas 3 gemitas que tenemos solo para hechizos Podemos seguir sacando unidades Así que está muy bien Académica astuta Por 1-1-1-2, ¿vale? Ya si fuese simplemente así Pues decimos, pues mira, pues algo de mesa Pero es que además cuando robamos una carta Consigue más 1-0 esta ronda Por lo tanto, siempre hay gente en el cambio de ronda Se va a convertir en un 2-2 Siempre que cambiemos de ronda Es un 2-2 Pero es que además Se puede inflar más Si por ejemplo tenemos as de billar, ¿no? Que lo acabamos de jugar Porque al comienzo robamos otra más Por lo tanto sería un 3-2 O si vamos robando con otras cosas que llevamos en el mazo, ¿vale? Se puede ir inflando bastante Muy importante, ¿vale? Daos cuenta Que el mazo gira sobre todo En torno a unidades de coste 1 Las unidades de coste 1 Son las que nos van a ganar la partida O al menos son las que Lo van a intentar hacer, ¿vale? Tenemos el que avisa a nuestro traidor Concedemos vulnerable a un enemigo esta ronda Y si muere Robamos 1 Esto también es muy importante, gente Porque nuestra pegada Sobre todo, ¿vale? Cae el peso sobre las unidades con el usivo Entonces Si el rival tiene una unidad con elusión Que nos puede bloquear Por ejemplo Un Fizz Un Timo O cualquiera de los poros Es muy interesante Que con el vulnerable Lo coloquemos enfrentándose A cualquier otra unidad Por ejemplo Una académica Que tengamos inflada Y podamos matar esa unidad con el usivo Y encima Si muere, gente Robamos una carta, ¿vale? Para reponer mano Muy importante Fizz Básicamente, gente Coste 1 Queremos costes 1 en este mazo Por 1 es 1-2-1 Y encima Cuando jugamos hechizos Pues consigue ilusión Por lo tanto Se puede unir a la armada elusiva Junto a Timo Y los poros ¿Vale? Pegando Así que está bastante bien Ya sabemos que Fizz se suele jugar en este tipo de mazos Henos que lo hacemos inmortal Con muchísimo de Nii Con ráfagas No va a ser el caso, ¿vale? Pero bueno Si en algún momento lo necesitamos Porque le van a tirar un hechizo para matarlo Que con las cosas que tenemos en el mazo Lo dudo Lo podemos salvar, ¿vale? Tenemos cañón de poros Que es ráfaga Así que le podríamos hacer Dar esa inmunidad a hechizos Y cancelar lo que le tiren Luego tenemos Timo Gente También está bastante bien Porque es un coste 1 También tiene ilusión Vamos metiendo presión Con los boletus Al mazo Enemigo Y está muy bien los boletus Porque podemos generar Que se active matarife ¿Vale? Que para que nos dé la bonificación Se tiene que activar con asalto Es decir Tenemos que haber dañado al enemigo Por lo tanto está muy bien Porque el matarife es por 2 Un 3-2 Que si lo jugamos con asalto Damos más 1-0 A los aliados de coste 1 Estén donde estén Gente Estén donde estén Estén en otro universo Estén en este universo Estén en el mazo Estén en la mano Estén en el juego O todavía estén por nacer ¿Vale? Más 1-0 A todos los aliados de coste 1 Y si os dais cuenta Tenemos montonazo de aliados De coste 1 Y si os dais cuenta Los propios poros Gente Que generamos Son de coste 1 Y si os dais cuenta Aquí tenemos más cositas Duo dinámico Invocados adeptos ¿De qué gente? ¿De qué? De coste 1 Efectivamente Así que todo esto va a venir bufado Tenemos un prepárate Esto no lo queremos nunca De mano inicial Es muy buena ¿Vale? Para jugar en consecuencia Es otra de las cartas Con las cuales podemos activar Ese inmune a hechizos De Fizz Para también darle ilusión Y sobre todo esto Vamos a querer jugarlo Para salvar cartas Muy claves ¿Vale? Pues por ejemplo Una unidad que todavía No hayamos conseguido Con ilusión Inflarla ¿No? Para salvarla Y sobre todo Para proteger A nuestros profesores Bonjip Muchas veces Nos van a intentar tradear Porque son blanditos Son 2-3 ¿Vale? Nos van a tirar justo El daño 3 para matarlo Pues con esto Lo podemos convertir En un 4-4 Ya digo que sirve Para cualquier unidad Para buscar el letal Con un ilusivo Que tengamos 1-1 Que no se ha podido inflar ¿Vale? Lo convertimos en 4-4 Pero normalmente está Muy bien Para proteger al profesor Y normalmente Gente está muy bien Jugando a cueste 2 Recién robado ¿Vale? Gamberro juguetón Esta carta También es parte Pesadísima De la condición de victoria Eliminamos un aliado En ataque Del combate Y preparamos el ataque O sea Parece que es malo Gente Lo de eliminar un aliado En ataque Pero es que en verdad Esto nos va a ayudar Un montonazo A formar estrategia Imaginaos que tenemos 3 unidades Pegando ¿Vale? Pues yo que sé Por ejemplo Un matarife Cualquier elusivo random Y la señorita esta Académica astuta ¿Vale? Al lado del profesor Bonjip Es que el rival De cabeza Di cabeza Va a poner una unidad Para bloquear a esto Por lo tanto Ya le estamos quitando Un bloqueador A un defensor Que podría estar bloqueando Bastante daño De las otras unidades En este caso En este caso Lo que haríamos es Retiramos al aliado Del combate Que no queremos Que muera Que no nos interesa Que entre al combate Nunca mejor dicho Que sería el profesor Bonjip Y luego preparamos El ataque Y podemos pegar Otra vez Gente Esto está muy bien Si conseguimos Combinarlo Con un ataque Full elusivos O sea Pegamos por ejemplo Con 3 o 4 elusivos Y al lado Pues yo que sé Algo goloso El propio profesor Bonjip Es que es lo más goloso Que tenemos en el mazo Gente Hay que cubrirlo Porque le van a caer Todos los hechizos De daño Le van a tirar Todos los que sean Venganzas Le va a caer de todo Vale Entonces Es importante Partir con uno de ellos Si puede ser De mano inicial Porque si os dais cuenta El resto Casi todos son unidades De coste 1 Por lo tanto No nos van a faltar Pero el profesor Si que hay que buscarlo más Vale Entonces como decía Sabiendo que va a ser Víctima de todos los hechizos De nuestro rival Y si no tiene hechizos De sus unidades Pues es muy jugoso ¿No? Pegar con él Y luego lo retiramos Y que peguen todos Nuestros elusivos Echad cuentas Pero si hemos jugado Aunque sea solo un profesor Y una más tarife Los elusivos Ya van a pegar Bastante gorditos Porque el profesor Bonjip Por si alguien no lo conoce Gente Lo que hace es que Cuando invocamos Un aliado de coste 1 Lo otorgamos Más 2 Más 2 ¿Vale? Cualquier aliado de coste 1 Sea por jugar unidad O sea por un hechizo Que nos crea ese adepto Ahora si tiene sentido Este tipo de cartas ¿No? Que por coste 3 Nos creamos dos adeptos De coste 1 Que vienen infladitos Y que si encima Hemos jugado más tarife Anteriormente van a medir Más infladitos O sea Imaginaos Un 1-1 3 automáticamente Y digamos que Con el profesor Bonjip Termina lo que es La columna vertebral Del mazo Lo que es El tipo de juego ¿Vale? Luego llevamos cartas Complementarias Muy útiles también Como puede ser la réplica Para terminar de rematar Al enemigo 3 de daño A cualquier unidad O al nexo O destruir un hito Gente Para esos mazos Que por ejemplo Tengan hitos Que nos hacen la vida imposible Un ramplaza Por ejemplo Con esto Nos lo podemos reventar Una carta muy flexible Tenemos hueco para meterla Así que dos copias Salvamento gente Desechamos dos Y robamos dos El desechar Nos da totalmente igual Pero el robar dos Nos viene de lujo Y encima es ráfaga O sea Que volvemos a lo mismo Pues tenemos algunas ráfagas Para jugar en reacción Con nuestro feed Lo cual está muy bien Pero es muy importante Ese robar dos ¿Vale? Ya que tenemos un mazo Tan rápido Para no quedarnos sin mano Y por último gente La carta de más coste Del mazo Solamente una copia Si nos sale En una partida Bastante avanzada Genial Si no pasa nada Pues podemos jugar Con el mazo Perfectamente Sin esto Jefa Mecanicista Cebi ¿Vale? Cuando robas una carta Recibe fugaz Y crea una copia exacta De ella en la mano Gente Esto quiere decir Que en el momento En que juguemos Esto Todas las cartas Que robemos Pasan a ser fugaces Por lo tanto Si no las jugamos Antes del final del turno Desaparecerán Por esto digo Que es solamente una copia Y que es muy importante Que esto lo juguemos En el late ¿Vale? Cuando ya tengamos Bastante recurso de mana Para ir tirando todo Porque si no Imaginad que sacamos Un profesor bonjip ¿Vale? Lo robamos Se convierte en fugaz Se clona Por lo tanto Tenemos dos profesores Para jugar Pero serían ocho de mana Lo que necesitamos Si no vamos a perder Uno de ellos Pero es que con el resto De cartas Esto es una burrada Gente Duos dinámicos Podemos tirar aquí Cuatro adeptos De golpe Cualquier cosa Gente Cualquier cosa Es que es maravilloso Y por eso Funciona también Que el coste del mazo Sea tan bajito Si en otras ocasiones Creo que se puede Prescindir un poco De la explicación Del mazo Considero que Esta vez es bastante Importante Para saberlo jugar Luego habrá mucha gente Que se salta esta parte Porque se le hace más aburrida O tediosa Y directamente Habrá copiado el mazo Irá a jugar con él Y dirá Yugo Esto no tira Ni pa' dios Señores Para eso me molesto En hacer esta explicación Durante todos estos minutos Porque en este caso Si que estamos En un mazo Algo más complejo Que no es simplemente Tirar todo a la mesa Y que necesitamos Jugar las cosas En cierto orden Y guardando una línea Para que funcione Así que para todos Los que habéis estado Atentos a la explicación Gente Esto sería Todo sobre la teoría Pero por supuesto Hay que verlo En la práctica Así que bueno Vamos a intentar No trolear demasiado Pero creo que es imposible Con este mazo Y a darle a unas partidas Go Pezkeñines No Gracias Hay que dejarlos crecer Y eso es lo que vamos a intentar Primera partida del día De hoy gente Con este mazo ¿Se puede llamar mazo? Conjunto de cartas Con este conjunto de cartas Tan random Eh Pobrecito De nuestros rivales Pobrecito De que tengamos ahí enfrente Soraka tankets Eh vale Perfecto Te vas a jartar A comer Eh Bichitos pequeños Uff Ese tío Esto Si lo sacamos Con el combo inicial Está bien Si no Es que no me vale para nada Mmm Me voy a quedar con esto Vaya mano LOL 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 Claro Suele pasar Suele pasar Y ahora se va la carta Que podíamos descartar Y nos viene el cañón Para hacer Buscarte Perfecto Ah F Creo que al profesor Bonjip Se lo va a comer Por lo que no voy a poder hacer Nada de juego Si que podemos intentar Matarlo con réplica Y salvarlo Pero está complicada la cosa Así empezamos Curando al viejo gruñón Ojo eh Importante que el coste 1 Este full hp Otra réplica Que es esto Ah Gente Vamos a tirar esto A ver si podemos sacar algo de value De los adeptos Nice Nice Tenemos ahí uno con mejora y ataque rápido Y la mocosa zaunita Nice Al menos tenemos bloqueadores ¿No? Que mala pinta tiene esto gente Si pega No No lo puedo matar De ninguna de las maneras Ni con el profesor Bonjip siquiera Vale Esto todavía lo vamos a guardar Que creo que le podemos sacar algo de partido No sé si comer todo Tío Venga Si Esto me puede llegar a salvar aquí Vale Vale Un manantial Perfecto Contábamos con ello Va sequísimo de maná O sea Super traejar Venga Soraka Ya Arriba Perfecto Traejar a tope Solo es un mazo de unidades 1-1 No pasa nada Hay que apostar con todo Vale Tenemos el prepa Uuuu Hombre Realmente Con quien bloquearía esto Tío Me voy a quitar una de las réplicas Va Vamos a ir metiendo poros Bien 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 Lo que pasa aquí Ni de coña Le puedo hacer un letal Dos de daño para darme vulnerable a esto En serio O sea Esta ya no va a bloquear Entiendo yo Podríamos Tirar el gamberro La réplica Y el prepárate Dependiendo de como asignen los bloqueadores Imagino que el 3-1 Me lo parará con esto No lo sé Otro Vale Pues siendo que no me interesa el bloqueo Me jodes que a Soraka Como no la pone ahí Tío No me la puedo llevar Pe-re-pe-pe-pe O me dejo morir esto Que se va a curar Me llevo el cangrejo Al menos Tío Es que no sé Si me interesa Preparar el ataque Ahora Gente Que vive más tengo Va A ver Es una unidad castaña Que ha salido de una mierda de spell Entonces Entonces es lo que hay Tampoco pasaba nada ¿No? Por perderlo Lo malo es esto Ahora tío Cuando hay bastante curación Vale Tenemos Teemo Ahora le podríamos pegar algo más Se va a curar 3 a la vuelta Vamos a ver Si pillo algo aquí Interesante Por si nos pega Hostia Mucho summon Que se ha ido fuera Voy a guardar esto Para la próxima Porque ahora va a venir A tradearme ¿No? O va a venir A hacerme daño A esto A esto De alguna manera Aunque el único Que podría Sería este Si tira dos curaciones Que no sé Si lo va a hacer Tiene 3 de maná Bueno Si que cojones Eso es un normal Claro que va a tirar dos curaciones ¿Qué es esto? Menos mal Que ahora podemos reponer poros Vale Esto se ha puesto Mil mil Lo importante Es que sobrevive Este porito 3 de daño Voy a pasar así Pues los dejo abajo ya No sé macho Es que no sé Si voy a necesitar a Teemo Venga Vamos a hacerlo ya Para hacer open attack Es que aquí tenemos 3 de daño Pero esto Lo necesito Y el Teemo Lo quería guardar Porque atas ¿Cuánto lleva esto ya? 14 Vale Vamos a pegar con todo Aquí necesitamos Toda nuestra fuerza Retiramos Al profesor Bonjip El astuto Que se marcha a la cueva Sale del combate En el último momento Estaría muy bien Sacar esto Gente Es muy difícil Pero estaría muy bien Estaría Estaría precioso Estaría precioso Se cura mil Cura por completo A los aliados ¿Cuánto se va a poner eso? Hostia Error de Windows Gente ¿Cuántos vídeos Hace que me pasa eso? Pegamos 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 Si tiene curación Si tiene curación La tiene que echar ahora Todavía tendría esto Un silenciar Ojo Que está buscando De salvarse Todavía no Necesitaría curarse Dos más No sabe que tenemos esto Puede ser que tenga El Tecuras dos Y robas una carta Ojo Que lo tiene Ojo Que lo tiene Dios Menos mal Que hemos muerto Y encima Me tira El Brown Trollero También le podíamos Dejar morir Por setas Vale Recibe daño Muyallo Eh Gente Nunca pongo a Brown Pero Es que Dos Hay que poner dos Hay que poner dos Moros de mierda Win Pero tío Pero tío Madre mía Del amor hermoso Eh Estoy por terminar El vídeo aquí Eh Ya no quiero jugar Más partidas Está con el corazón Le empuño todo el rato Venga gente Eh Recurrimos al valor Seamos valientes Por favor Hay cartas Que no he podido enseñar Del mazo Y quiero hacerlo Quiero hacerlo Ese doble fugaz Por ejemplo Que vamos spameando Desde la mano Y demás Así que vamos a darle Otra partida Eh Va a ser imposible Repetir la hazaña De la partida anterior Pero bueno Lo vamos a intentar A ver que tenemos Delante Enfrente Nada Vacío absoluto Toma ya Si van a Aurelion Sol Muchísimo contendiente La 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 A ver Fizz La verdad Que está en el mazo Porque es Por uno Un dos uno Y podemos darle Elusivo Con los spells Pero Es que de inicio No pinta nada Esto Eh Mascafogos Tampoco Me va a pasar Lo mismo de antes Gente Voy a quitarlo Y seguro Que vamos a sacar El cañón de poros Y matarife Tenemos que jugarlo En alguna ronda Que hayamos O bien Metido Seta Eh Gua ¿Qué hago tío? ¿Le meto setas? ¿Con open attack? O dos Setas Nos puede dar ese Activar el asalto En rondas de defensa Que mola Tenemos ahí Una probabilidad De Que se coma una seta Y poder jugar Matarife En cualquier ronda Vale Pues Eso es lo que va a durar Eso es lo que va a durar Teemo Pues creo que lo voy a jugar ya Porque Así aunque nos haga el tradeo Nos llevamos a la 3-2 Vale Tenemos ahí preparando El combo De los poros Eh Cuanto menos cosas juegue De momento Mierda No me puedo dar vulnerable A un aliado Por favor Nos va a tradear Por timo de gratis Tío Vale Preparado las armas Set happens ¿Qué se le va a hacer? Planta mi cara Gusano Eh Vamos a ir con un Feet Aunque podía haber bajado esto La verdad Sí Podía haber bajado esto Y dejar a Feet Para buffarlo Pero bueno Podríamos haber dejado A Feet Más gordo Gente Otro Otro Pero bueno Pero bueno Pero bueno tío El mazo de los contendientes Lo he dicho al principio ¿Queréis ver un truco? Yo misma Los haré Quizás Nice De todas formas Que hago jugando Contra un mazo ¿Qué hago jugando Contra un mazo Tan Tan meta Gente No dije que los iba a banear Bueno El pobre Bonjit Va a morir ya La vuelta Así que Lo que podamos sacar A ver Adepto Querido Bueno Bueno No sé si va a tirar A por Oh 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 Si hace open attack Podemos llegar a salvar Creo que va a meter una barrera Casi seguro ¿No? Vamos a meter otro de estos Yo creo que va a tirar A por esto Antes que a Fizz ¿No? Tiene que estar molestándole What? 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 Que se me ha rendido En Aurelion Sol Con Shibana No 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 En serio gente No voy a meter más partidas La verdad Porque lo voy a dejar por lo alto O sea Después de que se te rinda un mazo De Aurelion Sol Shibana Que es que yo creo que lo tenía controladísimo Con los contendientes Y lo que pasa Que no ha querido jugar una partida Que ha visto que podría alargarse O sea Es que después de esto Que estamos en la cumbre Estamos en la cima Yo creo que esto ya no pudiera más Así que es un buen momento Para la despedida Espero que os haya gustado el mazo Gente Que os animéis a probarlo Y a darle un try Ya sé que tiene similitudes Con uno que subí hace bastante tiempo Pero bueno Con las nuevas incorporaciones Hemos cambiado en general Lo que es el setup del mazo Y utilizando pues Esa condición de victoria Que tenemos con los elusivos Y demás Creo que pueden salir partidas Como habéis visto Muy divertidas Si os ha molado el vídeo gente No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y cualquier cosa que queréis añadir Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y O en Twitch Yugo Con tres y Barra Baja Tv Dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós